El efecto Beretix en Guanajuato pegará más en los recortes presupuestales que hizo el gobierno federal al sistema de salud y educación, ya que el segundo recorte fue mayor al primero, de 20 a 30 mil millones de pesos. El economista David Aguilar comentó que la mayoría de las personas se encuentra más preocupada por el tipo de cambio que se comenzó a generar por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero la preocupación real es el recorte presupuestal. Que no se va a tocar en salarios de maestros, en salarios de médicos honorarios, etc. Seguramente se recortarán gastos de publicidad, gastos de promoción, gastos de representación, gastos que consideran ellos superfluos. Tampoco se espera que exista desabasto en medicinas. Sobre la economía en Guanajuato, esta podría impactar solamente en la baja de la compra de los productos mexicanos y el aumento en los precios de los artículos en el país. Lo del Brexit será un movimiento temporal y muy moderado en la economía mexicana y sobre la economía de Guanajuato también muy moderado. En estos momentos se prevé que los siguientes seis, cinco trimestres que vienen de Estados Unidos, el crecimiento va a ser menor a lo esperado, quiere decir que probablemente Estados Unidos nos compre menos. Ahora esta caída no es tan significativa. Señaló que el recorte presupuestal afectará en gran medida a quienes le ofrecen el servicio al sector salud y educacional, es decir, a las microempresas. Con imágenes de Aurelio López, Alberto Campos Payares, Bajío TV.